Conociendo con Lolito Hola amigos, me he comprado una bolita de estas De Dragon Ball Y no sé cuál puede venir Claro, es que es sorpresa Y he elegido la de 4 estrellas Porque es la que... La bola mágica de Goku, que tiene Goku A ver si me aparece Goku Que no me aparezca uno de los nuevos, por favor Si, vamos a coger un putecillo Perfecto Ah, estas bolas se pueden encontrar O en las tiendas Game O en mi caso que esta la he comprado en Media Mark A ver, a ver, sorpresa primero O que bello Wow, Goku Si Wow Que pena real eh Me ha tocado De 10 de noche De 10 de noche por la calle Sonando verdadero rap De 10 de noche De 10 de noche por la calle Sonando verdadero rap